Con la presencia del alcalde Mauricio Alarcón Guzmán y el destacado atleta Sebastián Caitel, se dio el lanzamiento al programa deportivo del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, cuyo objetivo es masificar la práctica de actividades físicas y deportivas, facilitando el acceso de niños, niñas y adolescentes de forma inclusiva a la nueva infraestructura deportiva de Arauco. A través de este programa se busca actualizar a profesores y estudiantes en atletismo, particularmente optimizando el buen uso de la nueva pista atlética del Estadio Municipal. Sebastián Caitel es uno de los profesionales que liderará este ambicioso proyecto deportivo que busca potenciar los talentos deportivos y promover la actividad física en diferentes disciplinas como zumba, fútbol, atletismo, halterofilia, básquetbol, entre otras. De alguna u otra forma a RICO que todos vayamos trabajando como equipo, no van a ser muchas las instancias que voy a estar acá, sino que van a ser seis veces, y a RICO poder trabajar también para que los profes vayan recuperando información que vieron en algún momento en la universidad, que la aplican en muchas de sus clases actualmente, pero también van volviendo a incorporarse con nuevos ejercicios y con nuevas cosas que son importantes para que los niños vayan aprendiendo. Nosotros nos va a enriquecer tremendamente y nosotros después esto lo vamos a transmitir a los niños. Y la idea vuelve a existir de Paul, que es el encargado de toda esta actividad, es tratar de sacar niños con proyección, pues esa es la idea. Inclusive ese es el objetivo que tenemos nosotros ahora planteado. Lo importante que venga Sebastián para acá, o que venga cualquier deportista de alta competencia, es que nos indica que es posible alcanzar ciertas metas y ciertos logros grandes, que no son monstruos, que no son personas superdotadas y que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho apoyo, se pueden lograr grandes resultados, grandes metas. Yo creo que el principal mensaje es que me encantaría el día de mañana también ver ahí un día de competencia que vamos a tener acá con lo que hemos aprendido, ver a los papás aquí apoyando, los profesores que yo creo que tienen también esa vocación muy especial que muchas veces es muy poco entendida por parte de los papás o la autoridad deportiva y política de este país y que a la larga entregan un noble trabajo con mucho, mucho esfuerzo. Y se compensa el ver a los niños contentos, felices, haciendo deporte y tratando que todo Chile tenga una calidad de vida más óptima. Según lo señalado por el alcalde Mauricio Alarcón, a través de este programa se busca incentivar y promover hábitos de vida saludable que ayuden a controlar los índices de sobrepeso, para lo que se realizarán contrataciones de nuevos profesionales especializados en estas disciplinas físicas y deportivas, además de nutricionista y kinesiólogo. ¡Fato adelante! ¡Fato adelante!